ya estamos aquí recogiendo a mi primo ya manejamos 30 minutos aquí va un tipo que es de allá este internacional un pescador internacional le va a hacer la introducción le va a hacer la competencia bass fishing en serio ya estamos aquí levantando mi primo vamos a ir al rover lake está un poco frío no sabemos qué especie vamos a capturar vamos a lanzar algún señuelo vamos a lanzar algo sexy que se mueva vamos a ver que nos sorprende no sabemos en sí que vamos a agarrar porque nunca hemos ido ahí acompáñenos en una aventura más quédense al final del vídeo cuando llega a 500 suscriptores voy a rifar una caña que está aquí una que se llama es una no chico no está no esa miren esa 500 suscriptores se va a ir esa caña mire la acabo de comprar a esta chula 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 señores nos vemos en el rover lake todavía vamos a manejar con una hora decía algo loco allá se cuidan todos suscríbanse y no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si tenemos suerte con unas especies Allá que el chavo va bien allá Vamos a ver que sale Llegué 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 Chicos, tengo uno ¡Oh, shit! ¡Mucho grande, piscado! ¡Oh, robado! ¡Me lo robé! ¿Y qué tal si lo dejo de carnada ahí? Pero ese que me mordió era un striper ¿Oh, sí? ¡Más chiquito! Gracias por venir a alegrarme el día Ya tuve unas capturas, señores ¡Señores, captura! ¡Se va, se va! ¡Señores! Otro día sumamente malo Conseguimos minos Vamos a pescar 30 minutos Compramos minos Vamos a pescar 30 minutos Estos van a ser los mejores 30 minutos De toda mi carrera de pesca Señores, aquí voy a poner un suibo Para poner mi carnada viva Trajimos carnada viva Este, vamos a intentar con carnada viva Porque Ya venimos aquí Estuvimos pescando No tuvimos nada Nos movimos a otro lago Ponerlo parado bien Ponerlo parado El bote bien parado Como quiera lo vas a echar allá Y se va a meter más agua ahí Cerrarlo Segurarte que esté cerrado Si no, ni uno vas a volver a ver nunca ¿Sacaste la pita? Ajá Ahora echarlos allá Ahora ponerlos ahí, mira No, ahí, ponerlos ahí ¿Verdad? Sí, está bien así La bolsa, no dejes bolsa, por favor La bolsa No, basura Echarlos allá O déjame agarrar Oh, mira Déjame agarrar uno primero a mí ¿Cómo se hace bolsa? No, no más ¿No más se tiro? No, pero ahí no No, déjame agarrar uno primero ¿Y los anzuelitos, loco? ¿Cuál? Ah, esas ¿Cómo se llama ese? ¿Cuál es? Eso Anzuelo Ajá ¡Uy, chapa, la castellita! ¡Uy, chapa, la castellita! Estos son los Estos son los que andan allí, mira Jodiendo en la mancha ¿Ah? Hijo de hijo Hijo de hijo Hijo de hijo Eso no es Lo que yo me esperé De esta De este lugar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Ya tenía ratos que no hacía un video Bienvenidos a su canal El Fishtástico es Ya tengo ratos de que no hacía video Bueno, sí, amigos Mucho gusto de estar con ustedes Una vez más por aquí Me dedico Ya saben, al mismo lugar A Rolet Porque no me da tiempo De ir a otro lugar Señores Yo trabajo de lunes a A sábado Y a veces descanso Pero hemos estado yendo a pescar Y saben que ha estado un poco dura Ha estado un poco crítica la pesca Ha estado un poco crítica la pesca Amigos En este momento me dirijo a Rolet Voy a ver si puedo pescar En que sea una hora Está un poco nublado No sé qué voy a encontrar Si encuentro white bass En que sea white bass Voy a capturar Hoy no voy a traer ningún pescado para comer Voy a hacer captura y libera Voy a hacer captura y libera Acompáñenme en una aventura más Este Para los amigos que me estaban preguntando Que ya no había hecho video Señoras Aquí estoy activado siempre Aquí les voy a dejar otro video para ustedes Espero que se lo disfruten Un saludo Un saludo grande Un saludo Un cordial saludo para todos los nuevos Gracias a los nuevos suscriptores Gracias por el apoyo Este Este Voy a caminar Ya saben allí tengo que caminar Está pendiente La recogida de basura señores Para los que están activos con eso Que me quieran ayudar Está pendiente todavía Wow Cómo está eso ahí Bueno amigos Espero se la estén pasando bien A todos los pescadores Espero que Que siempre haya buena pesca Que siempre tengan capturas Ah les decía De que la Lo de la basura está pendiente Porque ahorita este No pues saben que Olvidé Mi mochila De cosas Entonces aquí ando buscando Con lo que pueda ir a pescar Las carnadas Que puedan Voy a llevar Este liple scrambie Que encontré aquí Un color natural Ando recolectando A ver que me puede servir Porque no tengo mi No tengo mi arsenal Mi mochila se quedó en la otra vena Ah aquí tengo un swing bay También Voy a llevar este swing bay No tengo mi mochila Como les decía Se quedó en el otro En mi carro En una van que ando usando Y estaba buscando señuelos Y aquí apareció Mi amigo Luisí Por arte de magia Yo creo que él sí carga Su arsenal ahí Entonces vamos a ver Si podemos pescar un ratito Aunque sea Loco no ves que no cargo Mi mochila yo Se quedó en la van Ahí traigo yo Sí ahorita estaba recolectando Todo Díjalo Good to see you man Sí Hijo de su Mira estaba este Recolectando todo Dije no pues hasta voy a tener Que llevar una en cada Allí esa Mira Esta yo no sé Quien la está abusando Luis así Estabían hecho un desastre Ahí Tu hermano Veníamos aquí a pescar Y no traíamos cañas Pues yo te mandé un mensaje Que aquí estaba tu equipo Si nos mirábamos Esto llame y llame Y llame Yo vengo Cambié de número Agarré un grandísimo animal Ahí Se le fallé ¿Qué es eso? Esperate Es un Este Cabeza de serpiente ¿No? Un cabeza de serpiente Luis ¿Qué pescado es este Luis? ¿No muerde? No sé Ese es el cabeza de serpiente ¿No? Ese es el cabeza de serpiente Que dicen que hay que matarlo ¿No? No Pero se come Se come Nunca en mi vida había visto eso Y tengo 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 doce años Tengo doce años De carrera De pescador Sí, ese es el cabeza de serpiente Ay, perdón Oh, man Ese es No lo hizo Ay, pues su Mira qué pata Dole a rimbo Señoras, aquí estamos grabando Un episodio De que encontramos un cabeza Cabeza de serpiente No, con esto ¿Qué le va a matar? Déjalo bien Déjalo Lo voy a hacer con la manuera ¿Lo van a matar? ¿Lo vamos a llevar? Sí, no Pero sí es cabeza de serpiente Espérate, espérate No lo agarras No te vaya a morder Si no muerde No tiene diente ¿Sí tiene diente? Sí, si tiene diente Es el cabeza de serpiente Vale Sí, este es el cabeza de serpiente ¿No miraron en Facebook Que si lo hallaban Que tenía que matarlo ese pescado? ¿De veras? Porque es el cabeza de serpiente Ese vive en lo seco Yo nunca había visto ese pescado Es ese que estábamos Queriendo agarrar ya rato ¿Oh sí? Se comió un fluvio Y un guayba Sí, porque dicen Que eso es un depredador Que se come de todo ¿O sí? Sí, pues No, en Estados Unidos Le estaban picando Sí Déjalo ¡Ay, pues, pues! ¡Oye! No te vaya a morder No Ella no le tiene miedo Mira Ay, Dios mío Pero tremendo animal No, pero sí parece No No, pero le vaya a morder Déjame entrar Ese es Entonces, mira Luis De todas Ajá Y tienes como unos cachitos Así Sí Los cachitos así Se lo que Ya rato andaba Entonces andaba viviendo Mira Luis Cómo dobló el anzuelo Mira Luis No, así lo es El anzuelo ¿O así es ese anzuelo que usa? Sí Es así Dos pescarotes No, el anzuelo lo tiene ahí adentro El anzuelo aquí lo tiene ¿O ese anzuelo que usan así es? Sí Oh No, ese no Ese lo doblamos nosotros ¿O ustedes lo doblan? De la tortuga Oh, yo digo Hasta dobló el anzuelo Te vamos a matar Son malos, dicen Bueno, es lo que yo escuché en Facebook Yo nunca los había visto Igual Es el cabeza de serpiente Dice que ya se le fue Entonces por eso yo digo Está raro o no Se quiso comer Se comió un blubio así Entonces ella se andaba molestando a él Ajá Y se quiso y se comió Dos Un hielo más, ¿verdad? El anzuelo lo tiene adentro Y sí Tiene la boca de serpiente Se lo van a comer Dice el chavo que se lo come Que se juegue por los crappies Porque me dice Agárramelo, agárramelo Oh, entonces sí se lo come Sí Dice porque él come De todos los mejores pescados Dice Oh, ok Él nada más acaba con los blancos Con los crappies Puro pescado No, sí, no, no sé La verdad yo no sé Si sea el cabeza de serpiente Pero está curioso ese pescado No, por eso le digo Hubiésemos hecho el examen Hubiésemos dejado Unas dos horas ahí O una hora Señores, tuvimos que Hablarle al maestro Para que nos dijera de la especie Es que hay gente que es mero Mero mañosa Con esa cosa De las espinas Pero dicen que es buenísimo En muchos lugares Este Lo pescan para comerlo Dicen que es bueno No, pues amigos Aquí andamos Nosotros no Nos impresionó Esa especie Oh, no El palo llevaba la de esa, ¿no? Luis, ya no tengo mucho tiempo, Luis ¿Para dónde es? Ya me dio miedo ese pescado No, pues amigos Aquí vamos a ver Si nosotros podemos tener una captura Ya no tengo miedo ese pescado Pero ya preguntamos A Edgar Martínez Y él nos dijo Qué clase de especie era Voy a pescar un ratito Ya no me queda mucho tiempo Tengo que ir a trabajar en la tarde Aquí andamos, amigos Chamaco Todos estos señores Si pescan con ganas, ¿verdad? Mira, el primer tiro Mira Mira Qué grande está Está como diametro No, todavía no sé Hago con el último Ni sé qué será Un guaybasito ¿Con el negrito? Sí Con el Con el Ajá Como oscurito Mira, amigo El primer lanzamiento Está bien frío ya Mira Chiquito Sí, está bien frío Ahí va corriendo ya De juida va Pues yo por estar emocionado Con ese pez Ni había pescado en serio Yo también Ya me tengo que ir ¿Tiene el pescado? Sí Ok Ajá Mira, otro, mira Ajá Mira, el mismo, mira Luis Chiquito también Parece que es el mismo No, es otro ¿Por qué lo estás cazando? Yo con mi caña, loco Sí, Luis, dime Ajá Ponle uno de esos Ponle a aquel chico uno de esos No Chico, está un vídeo Ajá Ey, pesca con este Yo ya me voy Grabe A ver Esca con este Otra vez Luis, ¿qué estás haciendo? Vete del otro lado Uy, se me quedó ahí Sí 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 Eso es lo que vos estás asimilando Aquí con este movimiento Mira Mira Una buena carraya aquí Mira Cuando lanzas Agarras así Agarras el hilo aquí Abrís Vamos a tener que hacer eso Ya Ya sabes va Sí Ok Mándalo, trae Pero no agarras nada No pues No están mordiendo este color Cámbiale, Luis Tres 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 Vaya Sí Vaya ¿Esto no se hunde o a otro? Sí, se hunde O sea que la mía no te gusta No hacen el paro va ¿Dónde vas a ir a pescar? Es un vas mira Obvio, obvio si, obvio si No, ese gran tiburón no vas a comer dos meses con él Agarro un boca larga mira Luis Yo me quiero comer a la abuela Porque está más vieja Suéltalo, mira ya se lo quería Yo voy a poner mi rola ¿Puedo poner rola aquí? Con las pescosas que se espantan Con esas canciones ¿Quién no se va a espantar? Ahora va a ser la Y mira como tiene de lodo mi carrete este mono Ahora va a ser como voy a subir para allá Si tengo 4x4 Hola amigos como están No quería dejarles video porque la verdad no tuvimos capturas Está un poco mal la pesca aquí donde nosotros estamos De hecho nosotros yo no más puedo ir a pescar a roulette Porque es mi break El labón está cerrado por los amigos locales El otro día me estuvieron preguntando Entonces también el otro día fuimos que tuvimos tiempo Fuimos a la presa del ride rover lake Como a una hora y media de camino Pero no tuvimos suerte señores estaba quizás un poco frío haciendo mucho aire Nos capturé unos mini Unos mini catfish Por ahí les dejé el video también De hecho subí este video porque muchos amigos me estaban preguntando A ver qué pasaba porque no había subido video Aquí está un video amigos espero les guste Es más bien como una aventura Es más bien como Como les pudiera decir Como una señora ahí de El Salvador que nos encontramos Tuve una especie que nunca habíamos visto Y por eso me quise grabar Para dejárselo a ustedes A lo mejor algunos de ustedes no lo conocen Les voy a dejar el nombre por ahí Para que lo busquen Si quieren más información de ese pescado Dijo Edgar Martínez que ese pescado Mucha gente lo busca para comer Porque es muy bueno De hecho yo le mandé una foto Le pregunté que hicieron a Si no él sabía que no era una cabeza de serpiente Y bueno señores aquí les dejo otro video Espero les guste No se les olvide suscribirse al canal por favor Cuando llegue a 500 suscriptores Voy a rifar una caña que tengo por ahí Luego les voy a dejar una foto de la caña que voy a rifar Y espero les guste mucho el video Espero se la estén paseando bien Un saludo para todos mis amigos Nos vemos en el próximo video Esperamos en el próximo video hacerles un buen video Tengo otras especies diferentes De Crappie especialmente Nos vemos amigos Un saludo Hasta la próxima